Yo pienso láseramente comprar mi casa para esconder los ojos. Ah, sí, ya. Sí, ya ahí se tira uno. Pues sí, les digo, estamos en la... Estamos en la montaña, ¿no es broma? Allá al fondo hay una cabaña. No sé si se alcanza a ver, a ver. Ahí está la cabaña. Estamos acá, trabajando. Pero quiero que vean la gente cómo es de feliz, miren. Acá doña Talía se está espejeando. ¡Saluda, Talía! Pero miren ella, la jefa. No sé qué fecha es hoy, lo único que sé es que es noviembre. Mi esposo, como siempre, trabajando. No me creen a... Voy a decir algo que vaya a decir ahí esta, cómo es posible, pero... A mí no me gusta el campo. Mucho menos me gusta el mar. Eso no quiere decir que no voy si me invitan. Pero realmente... Pobre árbol este lo cortaron. Miren, estoy... Parada sobre el tronco de un árbol que cortaron. Ay... Muy complicado. Muy complicado. Don Peter, salude. Hola. Voy a... Como siempre hago, voy a girar para que vean cómo se ve todo así. Hasta donde alcance la vista. Ahí está. ¿En qué te ayudo? No, ahora tengo que ir ubicándolo para que quede centrado. Y lo pondré. Bueno, voy a ponerla. Ok. Bueno. Que yo lo dejo. Y me regrese. Sí. 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 Miren. Esa es piedra. Ajá. Todas las plantitas están quietando. No se mueven. Mírenla. Sí. Sí.